bien rec 1 3 y chucu 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 y hitus y hitus era como un superhéroe era como un chabón tenía esta capacidad de hacer cosas que eran distintas a los otros y todos los entendíamos como todo el resto de sus compañeros de los compañeros de hitus entienden como bueno en inglaterra surge este tipo se llama roger fong tenía como una especie de habilidad con el piano especial su banda se llama supertramp y es como una gran trampa porque si la escuchas algún tiempo de tu vida te vas a volverme adicto al sonido de esta banda roger fong cuando mi vieja me tenía en la panza escuchaba esta banda por eso es que debe ser que me gusta lo demás lo que me gusta es las cosas que plantean vamos a escuchar en este especial tres temas de los supertramp vamos a escuchar en el ¡Gracias! Plantea, de una, ¿sí? Arranca la canción Era una mañana, digamos, de ayer Muy temprano, ¿sí? Antes del dawn, antes del amanecer Y yo estaba contento con el momento Pero algo me dijo que tenía que salir y seguir mi vida, ¿sí? Porque no puedo vivir siempre así, ¿sí? Durmiendo a cualquier lado Soy una estrella, está bien, ya lo sé Soy una estrella del rock británico Pero tengo que tener Más o menos cierta coherencia, ¿sí? Eso es lo que plantea un poco No la canción, ¿sí? La realidad de Roger Que dice Todo esto de ser famoso se siente así Se siente como ser un rey sin un castillo Pero una reina sin un trono ¿Sí? Soy como un amante de lunes por la mañana, ¿sí? ¿Eso soy? Te planteo a Roger Esto es lo que soñé Bueno, chau loco Dice la canción Adiós a todo esto, ¿sí? No solamente le voy a hacer canción Sino voy a intentar transmitirle a otro Que no todo es una joda Pero que joder Tiene sus tiempos, tiene su momento Meuscríbete вместе Estoy bien stop pausa esto nos encanta esto en filo con los pesos pero yo sé que hay verdades es algo parecido a la verdad yo sé que hay verdades que son indiscutibles entiendo que hay cosas que están bien que tengo que tomar ese camino ya lo sé si no hago las cosas a mi manera voy a dejar de ser joven voy a dejar de ser eso que me gusta como ir al mcdonald's y tomarme un feca y hacer vídeos raros y es como que yo entiendo que hay cosas que están viendo quizás le está hablando a su madre o no sé, le dice, va a continuar como un digamos en un barco sin ningún tipo de ancho como un esclavo que no tiene cadenas en sus pies se va quiero ser joven por siempre, dice Roger bien, los críticos de la época dicen ¿quién es este? es supertramp ¿si? ¿quién es esta banda? digamos que suman piano digamos y toca el piano como si estuviese todo bien miren los vídeos de Roger de magia ¿si? pero dice loco voy a seguir brillando ¿si? no, no, no me interesa digamos lo que piensen de mí voy a, I'm going to shine like brand new ¿si? no me voy a estoy, estoy impecable ¿si? estos, estos británicos tienen estas estrellas de rock que pasan los años y están igual digamos y siguen rockeándola bueno supertramp se sube a este mambo de, 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 de crecer y no crecer al mismo tiempo o incluso de crecer y dice my troubles will be few ¿si? voy a tener pocos problemas ¿si? pero porque lo decido ¿si? desde la voluntad no, 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 no bien ¿si? acá tira una es copada, no sé, curiosa goodbye strange, adiós extraño ¿si? pareciera que el personaje se encontró con un iluminado que entiende las cosas como debieran ser entendidas bueno Roger, toda esta postura ¿no? pues no entiendo todo como debiera ser ¿si? seguí vos con tu paraíso y me encanta que seas así de libre sin embargo yo hago la mía voy a buscar mi paraíso ¿si? son escenas de la realidad del artista que le va bien en la ciudad o en, o en el país de Inglaterra ¿si? hace una canción con Mary hace otra con Jane o son las chicas con las que tienen no sé, relaciones lo que sea es como que en el mambo en la cosa del show no me puedo dignar a sentir ni culpa ni vergüenza ni lastima pues si yo me encasillo en eso voy a perderme de todo este paraíso que es rodar ¿si? y hacer música tocar de show en show y ser rockstar ¿si? es como que aquí creo que el super Roger como que se hace cargo de toda esa no sé fama o buen momento ¿no? como dice loco sí pero tenés que ser humilde qué sé yo estoy en una buena este como ¿qué? ¿cuánto? sigue bien si acá va a ser como un repaso de todos de todos los transeúntes y seres como uno que intentan tener éxito ¿si? es que loco a algunos les sale y a algunos la verdad que no algunos ni siquiera sé dónde están ¿si? otros piensan que sí pero no otros al revés ¿si? a otros les da igual ¿si? hablando de las personas que quieren triunfar en la música en ese en esa creo que acá el artista está en un punto donde ni siquiera está reflexionando sobre el bien sobre el mal el diablo me traiciona salí ¿si? es como que está como ni siquiera pensando en lo que en lo que debiera ser pensado está fluyendo creo la canción como que está fluyendo la canción en lo que está fluyendo el tema está fluyendo ¡sí, sí, sí! la canción la canción Bien, sí, acá lo confiesa Roger, la santidad y las cosas, digamos, celestes y santas no son para mí, pero tampoco soy un rey diablo, tampoco soy, viste, todo lo puerto, ¿sí? Solo dame movimiento y con eso voy a estar bien, dame sensación de ahí a vivo, con eso ya me es suficiente. Fijate la mujer de la tapa, digamos, está en un excelente viaje, pero no necesita, digamos, moralizar todo en bien y mal, sino seguir yendo, ¿sí? The land and the ocean. The land and the ocean. Every day. Now I believe. Got to go. Hit the road. I'll say it once again. Bien, el hit the road, ¿sí? Hit the road, Jack. ¿Sí? Como esta frase que es como... Acá en Argentina o ahí se dicen, la pegó, ¿no? Un chabón que realmente le salió bien, ¿no? Y ahora, ¿dónde está? Eh, qué sé yo. Yo creo que Roger está en esta. En esa situación. Tengo que ir, ¿sí? Tengo que seguir el motion. Y acá, perdón, ¿eh? Se sube al jetpack, ¿sí? Se sube al jetpack. En serio, escuchen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Acá y allá, todo el tiempo Bueno, los supertrumps son ingleses Que hacen como este chiste de La vida es fácil de América Es como que Retratan esta situación ¿Qué es levantarte una mañana En América, en una ciudad de América? Vamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No sé si él está hablando de sí mismo, Roger O de lo que quizás llegara a ser Un artista exitoso en América Lo que cualquiera quisiera ser Por lo menos del otro lado de la isla Están luchando los gremios Por el trabajo Y están luchando por ¿Por quién gobierna más? Si los obreros O los políticos Bueno, me parece que el supertrumpo acá Está peleando otro partido Están hablando de lo que debe ser Ser exitoso en América Quiero un autógrafo ¿Soy un perdedor? ¿Soy un humorista? ¿Qué me importa? Como el Como esta especie de A Ambalache me sale Pero es otra palabra Reciclaje ¿Sí? Se plantea De pronto Se plantea esto La cultura del reciclaje No el ambientalista Sino el Hacer Reciclado Con la cultura Todo es lo mismo Al fin y al cabo Estamos repitiendo las cosas ¿Sí? Un desayuno americano ¿Viste? Un huevo frito con café ¿Viste? Lo más Lo más reciclado De lo reciclado ¿Sí? Creo que supertrumpo Se ríe de todo esto ¿Sí? En Sí, dale Bien Y acá me parece que ellos Mediante el sonido Traen esta cosa De que se llamó En Estados Unidos En el año 20 Los Roaring Trends ¿Sí? El momento En el que El entretenimiento Y la diversión Pasaron al primer plano ¿Sí? O sea Basta de Basta de Primera guerra mundial Basta de Las guerras De las guerras De construir armas Vamos a cagarnos De risa ¿Sí? Como sociedad ¿Sí? Eso va a tener Un efecto Segundo Trajo otra guerra Digamos Peor Pero Este sonido Expresa eso La joda ¿Sí? La cara de la tipa En la tapa ¿Sí? Estamos medio así Medio circo La joda 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 Don't you look At my girlfriend She's the only one I got Not much A girlfriend You never seem To get along What you got I got a girl Take a gumball Across the water Like to see America You never seem I can't get some Go on California You never seem To get along California Hoping it's going to come But there's not a lot I can do You never seem You never seem ¡Suscríbete al canal! En este especial de Super Trump, de la mano de Roger Ho, y sus amigos, vamos con el tercer y último tema. De ahora en más, quiero que sea distinto. Se acabó. Pero escuchemos la nación. Bien. El personaje de la canción va a amanecer diciendo... Loco. Arranco a vivir de nuevo. Loco a vivir de nuevo. Lunes. Otra vez el cole. ¿Quién sabe qué va a hacer de mí? Creo que está en una etapa, digamos, muy distinta a la de su infancia, donde el lunes tenía matemática a la mañana. Lunes por la mañana. ¿Qué carajo hago? ¿Cuánto más me queda en la tierra? 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 Lo admito, dice el personaje o el artista o el autor de la canción A veces me extravío a propósito Toda esta rutina me pudre Siete días, calendario gregoriano Radio, agenda El artista que quiere crear cosas Me pudre que lo encasillen Por eso vamos a escuchar este tema Que recontra libera en un punto Como que se rompe todos los esquemas El tipo en su proceso creativo De querer ser un artista o lo que sea Diamantes Bueno, si puede ser Hay tantas cosas que se le ocurre que quiere diamantes No es más, los necesito Necesito diamantes Qué sé yo, son los mangos del artista Creo que voy a robar Es más, voy a escapar de la ley y me voy a Italia a vivir De repente las cosas que le son obvias Que quizás le sean imposibles Bien, confesión del artista Últimamente estoy haciendo cualquiera Construí una carrera Me hice conocido Tuve estabilidad y ahora estoy en la ruleta rusa Mal Estoy perdiendo todo lo que tuve Y en el medio de la muerte del artista Va a resucitar Pero vamos a ver cómo ¡Suscríbete al canal! Y vamos a entrar en una etapa en la mente del artista O de la creación En donde busca adentro suyo una inspiración Reconoce esto Al final loco, soy un romántico Soy un loco lindo Mi vida es lleno de romances Y ahora vamos a entrar en una crisis Escuchemos la crisis Mi vida es lleno de romances Mi vida es lleno de romances Ah, soy un romántico Y ahora vamos a entrar en una crisis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bien, y acá para terminar la canción y este video, el sujeto va a concluir, loco, el gran negocio de mi vida es vivir como si todo fuera una fantasía, mi trabajo, ir al kino, ir al mcdonalds, hablar con mi novia o mi madre, es todo parte de una gran fantasía, porque realmente si me pongo a pensar por qué sucede todo esto, me vuelvo loco, y esto es lo que concluye la canción, al final voy a ser feliz como teniendo la fantasía que anhelo tener, voy a intentar de que lo que yo quiero que suceda, suceda. ¿Cómo? Mediante la fe, en estas cosas. Bien, y el tipo pone en la balanza todo. Dice, loco, vos pensás que yo estoy loco. No, 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 no. ¿Cómo lo dice? You think I'm crazy. Veo, veo que me consideras un loco, pero si soy feliz siendo así, ¿me voy a sublegar a tu opinión sobre mí? ¿Realmente? No, dice el autor. From now on, vivo mi fantasía, ¿sí? Hasta que me la pongan la pena. From now on, vivo mi fantasía, ¿sí? Hasta que me la pongan la pena. Living in a fantasy, living in a fantasy, that's the way it's got to be, that's the way it's got to be, that's the way it's got to be, from now on. Guess I'll always have to be, guess we'll always have to be, super drum en filo por dos pesos. Nos vemos en la próxima.